En esta compulsa que nos acuesta bastante, toda vez que estamos viendo o asistiendo a un momento de terrible daño contra o de victimización, lo que no he visto casi nunca en mi ejercicio profesional, en contra de la víctima. No solamente por lo que se dice en los diarios, por este ensañamiento, digo yo, de parte de la defensa, sino también por una justicia que es lenta, una justicia que es cómplice, que habla a las claras de que no están poniendo ni la temática de género, ni el cuidado que debe existir a favor de las víctimas de abuso sexual. Para mí todas las causas de abuso son iguales, tienen las mismas connotaciones, tienen la misma importancia, tienen la misma manera, las víctimas tienen una característica en común, retraídas, con dolor, con sentimientos de culpa, cuando realmente es común a las víctimas de abuso, pero no tienen la culpa. Una asimetría de poder en este caso que ha sido soslayada por parte de la fiscalía, creo que ayer o antes de ayer apareció en uno de los medios una parte de las pericias oficiales que dan cuenta que la víctima padece todos los signos del abuso sexual, característicos de las víctimas de abuso. Digo, ¿por qué debería ser igual? Deberían ser igual en el tratamiento, en la consideración, en la imputación inmediata, cuando median las pericias psicológicas, cuando media el relato de la víctima, pero están pidiéndose a exigencia que la víctima demuestre más y más cuando ya hay hasta testigos, testigos de oído que cobran relevante importancia a la hora. Sin embargo, estoy ofuscada, estoy un poco enojada, como se está desenvolviendo el aparato judicial. En este caso, representado por el doctor Jonathan Feltina, de la Fiscalía Nº 9, toda vez que para él no considera necesaria una pericia psicológica la que estamos pidiendo a la persona del imputado. Y fíjense que es una característica, es uno de los elementos probatorios, si bien es cierto que se exige la pericia psiquiátrica como exigencia, pero la pericia psicológica es coadyuvante y en gran parte porque habla de los perfiles psicológicos de un abusador sexual. El perfil psicológico del abusador sexual se ve por todos lados en una pericia psicológica a la que se niegan. Se niega el fiscal a darla, se niega el imputado a realizarla. No obstante, estamos arremetiendo contra eso. También una víctima que está siendo objeto de un ensañamiento por parte de mensajes anónimos por Facebook donde yelatan o develan su intimidad o su identidad, por lo que estamos también haciendo lo propio en cuanto a sendas, cartas, documentos a las personas que forman parte del círculo profesional del doctor Roberto Gómez. Toda vez que son empleados de Gómez, cómo tienen acceso a la identidad de la víctima. Bueno, no hay que pensar mucho para ello. Sin embargo, es una lucha desigual donde la asimetría de poder se está haciendo ver no solamente en la persona de la víctima, sino en un entorno. En un entorno que castiga y calla a quien quiere ayudar o coadyuvar a que estos delitos contra la integridad sexual no queden impunes. Doctora, preguntarle, ¿está conforme con la imputación? Y si así no lo es, ¿cuál cree que hubiera sido la figura correspondiente en cuanto a la causa? Bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no estamos conformes. Queremos un agravante, absolutamente un agravante. Estamos tratándolo y solicitando con las solicitudes para las redundancias pertinentes al fiscal. Queremos que se realice una inspección ocular al lugar. Estamos solicitándose libre oficio al juzgado laboral. También obra una denuncia por acoso sexual de otra señorita con nombre y apellido en contra de este sujeto. O sea, son muchas cosas que no son indicios, pero son arremetidas en contra del poder por parte de los más débiles. En este caso es una batalla sin cuartel de la que no dudo va a haber una buena respuesta. Vamos a llegar a lo que tenemos que llegar, que haga un juicio contra este señor. Pero sobre todo me gustaría que el fiscal le ponga fin a esas cosas mediáticas que no son veraces, no son ciertas. Por ahí se ha dicho, han dicho los abogados, la víctima no padece nada. Al contrario, la víctima habla de venganza. En ningún punto de la pericia, ni oficial ni pericia de parte, se dice eso. Y esto ayuda a la confusión y entorpece la investigación, lo cual también es causal de hasta deprivación de libertad, el entorpecimiento de la investigación. Lo dice el código. La pericia psicológica oficial que le han hecho dos pericias, o sea, una re-victimización de la víctima, lo cual está prohibido, se le da totalmente credibilidad a la víctima, el sentimiento, la angustia, los padecimientos, la situación de sometimiento, la desigualdad de poder. En las dos pericias pagadas por el señor Roberto Gómez, donde cambió de perita, dice lo que ellos quieran, que no se asemeje con la realidad. O sea, la pericia oficial le da total credibilidad a la víctima. Gracias.